Hoy os traemos una cosita curiosa, os hablamos de la Nechini Pues mira, hoy vamos a hacer un vídeo distinto a lo que estamos habituados a hacer De hecho, vamos a retomar una sección que abrí yo en el canal hace eones Y que hace mucho, mucho tiempo que no subía nada La sección de unboxing, así dicho lo bruto Los unboxing es cuando me da por sacar cosas que no las he abierto antes Y he enseñado en cámara abriéndolo Un unboxing de toda la vida de Dios Pero lo bruto, a mi estilo Pero es que esta vez no lo hago sola, que normalmente los unboxing lo hago yo sola Esta vez estamos aquí con Raka Porque vamos a enseñaros algo muy especial Os vamos a hablar de la Nechini Que es esta cosonita de aquí Que no se llama Nechini No, no se llama así realmente Pero lo hemos puesto nosotros Cariñosamente, afectuosamente, aquí la tenéis Y sí, es lo que parece Sí, es lo que parece Es lo que parece Una crónica de Nechmini Sí, pero guau Esto tiene su miga Tiene su miga Ahora lo haremos de ello Tiene su historia porque esta consolita Nos la han mandado los amigos de Gearbest Para que la probemos y os la enseñemos Para ver qué os parece Para que digamos que nos ha parecido Exactamente Y así que eso es justo lo que vamos a hacer Vamos a enseñaros en cámara Cómo la abrimos A ver qué tiene dentro Y más adelante Pues la probaremos Y os diremos también Que nos parece el cacharrito Pero bueno Ahora luego vamos a hacer el unboxing Vamos a enseñar cómo es Vamos a verla nosotros Porque tampoco la hemos visto No, sí, no la hemos abierto todavía Luego ya Tal y como venía del correo La probaremos Veremos qué tal es Veo algunas cosas curiosas aquí Que pueden estar interesantes Incluso a lo mejor se la llevamos a Juan A ver Para que trastee A ver cómo Tiene que tiene ¿Qué tiene esto dentro? Porque la verdad es que una cosa muy curiosa Ya sabéis que a Ash le gustan mucho las cosas así De este tipo A mí las cosillas así muy raras Que me flipan De hecho tengo aquí No sé si sacarlo Porque está un poco ahí escondido Tengo una Mega Drive Un lej ahí Que me flipa No sé si la podré enseñar No está para enseñar No, no está Está complicado Además tiene polvo y de todo Sí, no Está un poquito Guarri Pero bueno Esta cosa No hemos tenido tiempo de limpiarla Está un poquito sucia Sí, pero porque la hemos comprado hace poco Y no la hemos limpiado todavía Esto es una Mega Drive Es una Mega Drive burle Que me flipa Y también os hablaremos de ella en el canal Cuando la investiguemos un poquito Es curiosa porque tiene cambio de región incorporado Pero bueno Tiene la palanca y eso Pero bueno Eso ya la veremos Eso ya la veremos cuando hablemos de ella Pero bueno Ahora tenemos la otra cacharra ¿Por qué tiene su gracia esto? Evidentemente pues es un clon de la Nesmini Por eso la llamamos Neschini Pero lo que pasa es que Será por clones de Nes La Famiclone es una institución Dentro de lo que son las consolas clónicas Es parte de la historia de Nes Es parte de la historia No solo de Nes Yo diría que es parte de la historia De los videojuegos Porque Digámoslo en serio Gran parte Por lo menos aquí en España De los que hemos jugado con Nes Gran parte lo hemos hecho Con clónicas Con Famiclones Sí Pero mucho Que si la NASA Que si la La ¿Cómo se llamaba la otra? Bueno la Politecho De la vida de Dios Las Creati Y ese tipo de cosas Y esto no es más que la evolución de ese concepto Ya lo que es una Nes Nes Como que la gente No se va a comprar un Famiclone Porque si Pero la Nes Mini Pues a lo mejor sí Es curioso Porque este tipo de Famiclones Es el término que se llama siempre Por Famicom Un clon de Famicom No se dejó de hacer nunca No Nunca Nintendo dejó de fabricar la Nes Y allí pues se siguió fabricando La Famiclones Estos Muchas de ellas vienen de China Esta creo que es Esta que viene también por allí Y bueno pues mira Tiene su toque gracioso Que ahora que Nintendo Se acordó que estaba la Nes ahí Y la ha reditado Pues digan Oye pues mira Nosotros también vamos a sacar La Nuestra propia Y bueno Vamos a ver que tal está A ver Aquí por la descripción Ya veo que pone Que trae 620 juegos Que no está mal Que normalmente Ya sabéis como son estas cosas Te dice 50 juegos en uno Y luego son 10 Y el mismo repetí varias veces Pero no sé por qué Yo sí me creo que va a traer 620 Sí porque antes tenía La limitación del cartucho y tal Pero ahora Ahora no tienen esa limitación Así que no veo Por qué no van a meter Realmente 620 juegos Claro Realmente una de cartucho no tiene Como la Nes Mini Pero oye con 620 juegos Y veremos a ver Vamos a trastear A ver cómo están las opciones De ampliación Porque a lo mejor No es tan complicado Como la Nes Mini Con la Nes Mini Pero lo mismo da facilidades Lo que sí veo ya por aquí Es que tiene salida de AV No de HDMI Que oye mira Para los que estáis Los que sois muy pro tele de tubo Las teles de antes Las CRTs Un HDMI no se lo podéis meter El de Nes Mini Pero esto sí Esto sí lo podéis usar en En teles de antes Teles de antes y en teles de ahora Que tengan esta salida de audio-vídeo Probaremos a ver qué salidas tiene A ver La abrimos y vemos lo que es Porque esto es más bien review Si no me la ha abierto todavía Vamos a ver Sí, esto es en base a lo que pone Aquí está Ves Ya te pone que trae juegos Como Super Mario Contra Aquí no se han cortado Con los copyrights Tortugas Ninja O sea que Bueno, vamos a ver A ver Saca la tijerita Me voy contando si quieres Mientras yo opero aquí Lo que pasa es que No te enseña en cámara Como la raja Hijo mío Tiene ahí dos cierres Vale Y les voy a meter Mételes el cuchillo Ahí Vamos a ver Raja, raja, raja Con tranquilidad Pero como si fuera un bisturí Con cuidado No, hace así Raja No, eso lo haces tú Sí Yo tengo que hacer las cosas Con cuidadito Ahí me gustan Apuñaladas cajas Vamos a ver A ver si con eso se abre La presión Raja Ah, ya sale Ya sale Sí, sí, sale Pero tiene aire Tira de los adicos Para abajo Cuidado No te la vayas A echar encima Joder Pues sí que está Metida presión Bueno, así no se abre La caja Desde luego A ver si nos va a pasar Como Homer Simpson Cuando abre aquel dinosaurio Y se le deja Los refluvios Bueno, pues ahí está Qué aroma A plástico Aquí está Huele a plástico Sí, huele a plastiquillo nuevo Me trae Este tono me trae nostalgia Hostia, huele como la Ness original A ver, me trae nostalgia Este olor Bueno, igual no Pero ese tono Huele a flotador Huele a flotador Sí No es el mismo tipo de plástico Pero la Ness original Los que hayáis abierto alguna vez Una Ness original Nueva Sabéis que tiene un olor muy particular Y este no es igual Pero es parecido Ahí me he recuerdo Cuando me compraba Un juguete de pequeña Pero si no Y solía ole así O un flotador O unos manquitos O cosas de esas Me encanta Me ha venido de repente La nostalgia Vamos a ver Ya veis que es muy parecida A la Ness mini Sí Tamaño y tal Tiene aquí como Una cosita del plástico Sí Veo aquí botones Será para abrirlo Sí, tipo bueno Mirad los conectores De los mandos No son tipo Tipo Wimote No Como los de la Ness mini No, no son tipo Ness Son tipo Mega Drive O Master System Bueno, es verdad De hecho Lo mismo estos mandos Habrá que probarlos Porque aunque tengan El mismo conector No significa que valgan Pero lo mismo estos mandos Te valen para la Master System Y viceversa Lo mismo, sí Pero bueno Ya veis que conectores trae Tenemos que probar todo eso Porque oye, pues mira Puede estar chulo eso A mí que me gustan Ese tipo de La gente lo considera Aberraciones Es una aberración Pero meterle el mando De la Ness a la Master Pues estaría gracioso Y luego aquí tenéis Ahí tenéis la salida de vídeo Que es un mini jack Supongo que traerá el cable Por aquí Ahora veremos Y la de corriente Que es un mini USB Como la Ness Mini Curioso Veremos a ver Que cable trae No pesa nada esto No, claro Habrá que ver Que len que tiene dentro Tendremos que Eso tendrá que volverlo Juan Que seguro que le va a llevar Mucho la atención Esto Este cacharrito Y vamos a ver Que más trae por aquí Trae dos mandos Eso sí hay que decirlo Veremos a ver Que tal son Uy, que aromilla Para elástico Trae dos mandos La Ness a la solo uno Ahora vamos a ver Manual Papelitos Manuales Anda, si trae aquí La lista de juego Está en vista Te trae un papelito Que te dice La lista de juego En Chinese Mira Mira los mandos Siguiendo así por encima Contra uno Dos Tres Seis Siete Ocho Uy ¿Cómo? Ramón 1, 2, 3, 4 Ninja Turtle 1, 2, 3, 4 Si que va a ser una lista De esas graciosas Double Dragon 1, 2, 3, 4 Aventura Island Aventura Island 2 Aventura Island 3 Aventura Island 4 Game Master Mortal Kombat 4 Eso mola Trae juegos burles Eso hombre Para estas cosas Lo que mola es eso 90 Tank Mario 10 Mario 12 Mario 14 Oye Más allá del Super Mario Bros 3 Eso ya es más que el Mario Odyssey Ya lo ha vencido El No Bro Half Blue Baseball Half Blue High Hockey Half Blue Soccer 2 Bueno, unos pocos de Half Blue de Deporte Life Climber Kage Final Mission Tiny Toon 1, 2, 3 Ninja Gaiden Con M 1, 2, 3 Chip and Dale 1, 2, 3 ¿Qué te gustan a ti estas cosas? Yo flepo con estas cosas Hostia, Power Ranger Ah, Mortal Kombat 4 También Otra vez Es bien hermoso Street Fighter 201 201 201 No, no en 2010 No, 201 201 3-Eye Boy Spiderman Spiderman mola Batman Joguto Cool Tiger Power Banger También Power Banger Wolf War Google 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 Death Fox Guerrilla Wolf Power Blade Jungle Book Airwolf Joder, que son muchos paleros estos No, 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 lo leas estos dos Porque vaya tela A ver si 120 trae Pero me parece a mí que no son 120 Digamos No sé, habrá No es una lista limpia A ver qué cosas puede haber aquí Ahí hay muchas cosas si es la típica lista de estas así que pues veremos a ver bueno y aquí instrucciones en chino por supuesto que luego lo mismo la pones y la lista esta no tiene nada que ver estas cosas pasan mucho vamos a ver no si me parece que son todas las páginas no son iguales te explican cosas pero te lo explica en chino así que vale ya que no es tan chino y la mayoría de la gente no sabe chino vamos a enseñar otras cosas no pero los de Buito son bonitos bueno aquí está el mando uno de ellos trae dos ya veis que de forma y tamaño eso es muy parecido al de la NES Mini al de la NES original botones se notan un poco más duros toma prueba se notan un poco más duros pero yo creo que con esto se puede jugar bien oye como sea compatible con la Master System yo me lo voy a pasar pipa con esto haciendo mis alegraciones ahí de no está mal de jugar al esquí con los mandos de la NES me recuerda a mandos de Famiclum en general pues sí que si se pudiera al revés también lo haría ponerle el mando de la Master System a la NES todo lo que sea mezclar me encanta bueno pues ya veis oye pues mira para eso pues tampoco está tan alejado del oficio curioso lo del conector veremos a ver que opciones da y oh mira ya ha ganado la NES Mini ya ha ganado la NES Mini porque mira lo que trae aquí vamos a ver si lo puedo abrir mira lo que trae aquí adaptado de corriente adaptado de corriente lo malo es que a ver donde enchufamos esto coño tendremos que buscarnos un adaptador o lo que sea y veremos a ver si es de 220 bueno siendo un USB lo puedes meter del móvil o lo que sea sí, sí, de cualquier cosa pero oye trae cargador vale hola Nintendo mira esta las buzles traen cargador eh, ok pues mira con esto ya gana la NES Mini está bien está bien sí, está muy bien está bien el tacharrito está muy bien y aquí está el cable que decíamos ¿veis? ah sí el audio vídeo ese es el mini jack que va a la consola ostras esto vale para Game Gear ahí con los 3 AV el cable que enseñamos una vez de la Game Gear que se conectaba al cable de la televisión de la Game Gear es para con eso puedes meterle lo que sea a la Game Gear a la Dreamcast por ejemplo lo que quieras por aquí lo conectas hembra macho oye pues es curioso sí, está bien no da opción de HDMI ninguna y esto va a ser lo único que tengáis sí, yo no creo que esto tampoco podamos meterle ningún tipo de RGB no creo que tenga RGB pero veremos a ver qué señal y calidad de imagen dado mejor no se ve mal ¿eh? y parece que no hay nada más en la casa no pues oye pues mira botoncillos de Power y Reset parece que está bueno sí, está bien es simpática por lo menos es así de decoración importante importante precio ¿y dónde se puede comprar esto? para que vaya la gente mirando para comprarlo dejaré en la descripción los enlaces cuesta aproximadamente 20 euros más o menos que ya ves tú 20 euros por este cacharro yo te digo una cosa como los mandos me funcionan en la Master System ya me valen los 20 euros o sea que veremos a ver pero bueno iremos probando y eso nos puede comprar obviamente en GearBest que es donde está la tienda que es debajo de la descripción y ya está bueno en el momento nada más pues la probaremos se la llevaremos a Juan que la investigue por dentro seguro que le va a llamar mucho la atención y lo mismo él es capaz de modelarle algún RGB o algo así para que sacarle una salida RGB a ver qué es lo que es realmente por dentro porque puede ser algo en plan Raspberry Pi o puede ser realmente un Famiclom que un poco me extrañaría yo creo que sale más barato hacer directamente un Famiclom y compensa mejor lo que pasa es que Nintendo quería hacerse una placa ya para varios sistemas de hecho la misma que utilizaron luego la Super Nintendo Mini y la que presumiblemente utilizara una hipotética sin Nintendo 64 Mini pero realmente salía más a cuenta hacer un Famiclom ya digo que allí en China no se ha dejado de fabricar Famiclones nunca o sea que no se ve por aquí nada pero lo mismo lleva un Famiclom dentro lo que es la típica consola en un chip pero vamos a ver qué tal funciona y tal bueno pues aquí está la NesChini porque a falta de nombre la NesChini oficialmente se llama Minigame Anniversary Edition Entertainment System oficialmente esperamos que NesChini que es maravilloso NesChini porque es China y es Mini NesChini pues ahí está probaremos todo incluidos los mandos y la Master System a ver qué tal ya está nada más ya está de momento sí ¿eh? de momento sí ya haremos otro vídeo más adelante con esta review del cacharro cuando lo probemos y tal y ya está si os ha gustado pues ya sabéis si lo queréis comprar abajo en la descripción y lo de siempre comentad lo que queráis contadnos que os ha parecido si tenéis alguna experiencia con un cacharro como este similar contadnos todos en los comentarios y nada más nos vemos en otro momento no sé este vídeo la verdad es que no sé cuándo se va a subir no sé si se subirá viernes se subirá en días antes o a la semana lunes no creo pero bueno no sé cuándo se va a subir pero los vídeos de lunes seguirán saliendo toda la semana en alto con normalidad en algún momento en algún momento nos volveremos a ver así que nada más nos vemos en el próximo vídeo y hasta luego hasta la próxima Chau!